Estoy hablando de Juanita y de Luciano Cáceres, director. Arrancaron ayer en la mesa de Mirta, compartieron. Chiquito le preguntó. La pregunta era inevitable porque Mirta enfrenta y, a ver, encasilla cada uno de sus invitados y también lo hizo con Juana Viale, que te digo que al principio le clavó una mirada fulminante a la señora, que fue tremendo. Preséntalo. Y quien de alguna manera contesta fue Cáceres, mirá. Así no. Se habló mucho que ustedes tenían un romance. No aún. De entrada nomás. Polino, se habló mucho que es cierto en eso, porque mi nieta no me cuenta nada, mis nietos no me cuentan nada. No, pero sí, tenemos una convivencia estos diez días que llegamos acá. La hacía ensayar de nueve a una, el ardor. Si yo no le pregunto, ¿cómo es mi nieta? Va a decir, ay, porque es la nieta, no le pregunta a los otros. Y entonces por eso he hecho la pregunta. Y además, ¿por qué quiero saber? No, Arturo, tenemos ahí una amistad de Estocolmo. Sí. A ustedes vienen claro desde Estocolmo. Desde mucho tiempo y además, siguiéndonos. Y acá estamos todo el día juntos. Sí. Bueno, ahora porque estrenamos, pero cuando ensayábamos era todo el día. De nueve de la mañana a once de la noche. Le vi carita a Juana. No, 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 no. Te vi carita. No, 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 no. Te vi carita. No, si Juana lo dice, no, no, no. No, pero te vi carita igual, ¿eh? A lo mejor habrá. ¿Quién dice? Sí, de este universo nunca se puede saber. Nunca. Me encantaría. ¿Cómo no te vas a enamorar? ¿Cómo no te vas a enamorar de una mujer así? ¿Cómo? ¿Cómo no te vas a enamorar? Es una mujer conmovedora, además de su belleza. Ah, verdad. Una gran compañera. ¿Quién se lo la conoce? Sí, sí. Es de otro mundo, es de otro mundo. Sí, sí, es un ser muy especial. Sí, muy especial, muy especial. Muy mamá también. Juana es bárbara. Sí. ¿Vos también tenés muchos hijos, no? Tengo tres también. ¿También tres? Sí, tengo ámbar de 15, silvestre de 10, de 11. ¿Quién tiene tu hija, verdad? Y Ali tiene seis. ¿Quién es?